Bueno, le informamos aquí que Cofepris autorizó en México el uso de Molnupiravir, un medicamento antiviral para pacientes con COVID fabricado por el laboratorio Merck. Y vamos a hablar al respecto con el doctor Javier Baez Villaseñor Moreno, director médico adjunto asociado de virología de Merck Sharp y Dom. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día, muy buena semana. Gracias por permitirme estar contigo y con tu auditorio. ¿Qué es lo que hace el Molnupiravir? Bueno, este producto desarrollado por Merck and Company, que en México es, como tú bien dijiste, MSB, es el primer antiviral oral efectivo, corto, sencillo, para tratar a los pacientes en forma ambulatoria. Tú ya tienes ahorita tratamientos, pero esos tratamientos con eficacias variables, pero interesantes, sin duda, requieren que el paciente esté hospitalizado. La posibilidad de tratar a los pacientes ambulatoriamente y evitar que lleguen al hospital, evitar que entren a terapia intensiva, evitar que estén intubados, y evitar, por supuesto, el peor de los desenlaces, que es un fallecimiento, es una necesidad imperiosa. Era lo que nos faltaba básicamente para poder avanzar mucho más rápido en el control de la pandemia. Entonces, esos son los atributos de Molnupiravir que lo hacen muy interesante. Y la verdad, se me hace una muy buena noticia que Cofepris, al igual que la MHRA en Reino Unido el 4 de noviembre, la FDA el 23 de diciembre, hayan aprobado el producto para su uso. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Evita el proceso de replicación del virus en el cuerpo humano? Lo dijiste perfecto, perfecto. En la medida en que el virus se va replicando, tiene que ir copiando su material genético. Lo que hace Molnupiravir, en un símil un poco burdo, si me lo permites, es darle en la construcción de este material genético, piezas o tabiques o ladrillos defectuosos, de manera que el virus muy rápidamente alcanza un nivel que no puede tolerar de cambios y de errores en su material genético, y cesa la replicación viral. Esa es otra de las virtudes, baja muy rápidamente la carga viral y eso probablemente, por lo menos desde la parte científica, es muy claro que debe tener una implicación de disminuir carga viral y disminuir transmisión. Entonces, otro atributo es que permite cortar las cadenas de transmisión, y por eso digo que es una herramienta absolutamente importante para el control de la pandemia este año. Ahora, ¿no es un medicamento preventivo? Es decir, ¿no se debe recetar y tomar a alguien que no esté contagiado? En este momento la respuesta es no. Sin embargo, está en curso un estudio multicéntrico con muchos países del mundo, incluyendo sitios de investigación de primer nivel en nuestro país, en el uso preventivo, pero esperemos, como siempre, para tener los datos, para poder decir si tiene la capacidad y se debe utilizar así. Pero la vertiente profiláctica de este producto podría ser muy interesante. ¿En qué momento se debe tomar? Buenísima pregunta. Este producto va a requerir una prueba positiva de SARS-CoV-2, por supuesto, y eso tú lo sabes muy bien, como todo lo, todo, absolutamente todo lo que se refiere a COVID-19 en el mundo, no es privativo de Molnupiravir, México, COFEPRIS, por supuesto, estará sujeto a una aprobación de uso de emergencia. ¿Qué implica eso? Que estará bajo el control total del gobierno federal. En algún momento, cuando la pandemia ceda y se levante, se dé por terminada la emergencia sanitaria, habrá la posibilidad de ir por un registro comercial, una aprobación comercial, en donde pueda tener un uso todavía mucho más amplio. Pero al principio va a ser bajo la tutela, bajo el control del gobierno federal. Es muy importante que cuando esté disponible en México, se haga la comunicación de cuál es el proceso cuando un paciente lo requiera, para poder orientarlos y evitar estas peregrinaciones, estas pérdidas de tiempo, porque como ves, la ventana es muy interesante, pero es justo cuando el producto tiene la mayor eficacia. ¿No está entonces en farmacias en este momento en México? No va a estar en farmacias. Cuando esté, no va a estar en farmacias, va a estar bajo el control del gobierno federal, como tú ves las vacunas, los anticuerpos monoclonales, otros tratamientos. Bueno, así va a estar en el uso de emergencia, que eso es lo que implica, que los gobiernos tienen el control de todo lo relacionado a COVID-19. Pero claramente los beneficios hablan por sí solos. Tenemos que avanzar para lograr una vida medianamente, yo diría, como lo que teníamos en 2019. No me gusta hablar de la nueva normalidad o de la nueva realidad, pero se puede hacer, porque ahora tienes este triángulo maravilloso. Tenías vacunas aquí, tenías medidas de prevención, y finalmente, ¿qué te faltaba? El tercer ángulo del triángulo, que es tratamientos orales, ambulatorios, cortos, sencillos, efectivos, bien tolerados y seguros. Un par de preguntas rápidas para que no nos gane el corte. Doctor, ¿hay países donde se puede adquirir el sector privado, donde lo pueda recetar un médico privado? Todavía no. No, en los países en donde ya está aprobado y en los que están aprobando en cascada... Es uso de emergencia. Exactamente. Bueno, y por último, ¿tiene efectos secundarios? Muy, muy leves y transitorios, básicamente dolor de cabeza, un poco de mareo, un poco de insomnio, pero realmente demostró en los estudios, y ese es el wording, es el fraseo que nos obliga FDA en Estados Unidos y con FEPRISA aquí, es generalmente bien tolerado y seguro. No, ahí yo dejaría a la población la tranquilidad de que es un producto muy bien estudiado, muy sólido en la información, y eso es lo que condujo afortunadamente a la muy buena noticia que tuvimos el viernes de la aprobación por COFEPRIS, que tú sabes que es una agencia regulatoria de clase mundial con certificaciones internacionales y con mucha concordancia y comunicación con otras agencias regulatorias. Pues, doctor, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, te agradezco a ti la invitación para charlar con tu auditorio, que tengas una muy buena semana y cuídate, por favor. Igualmente, gracias, doctor, el doctor Javier Baez Villaseñón Moreno, director médico adjunto asociado de virología en Merck. Bueno, ahí están las características del Molnupiravir. Gracias.